Aún no hubo acontecimiento, un acontecimiento sobre tu vida y distorsionará tus sentidos. Un, dos, tres, dos, uno se acuerda con tu vida y distorsionará tu vida. La atmósfera que respiras se le entusias en este lugar Llega conocido un hombre que lo identifica Ese nombre muchos lo conocen como Viva la relación Viva la relación Alza tus ojos y mira Viva la relación Viva la relación Viva la relación Viva la relación